La carrera artística empezó inesperadamente, como todo aquello que vale la pena en la vida, llega de manera inesperada. Siempre digo que mis esculturas figurativas, por así decirlo, son engendros entrañables. Lo que podemos ver es un engendro entrañable, este personaje que se está acercando de manera amigable a los niños, que los está invitando a conocer el resto de la pieza, que como ya sabemos, son los columpios. Llegamos aquí a través de las iniciativas que estuvo haciendo el gobierno de la Ciudad de México para rescatar y para promover nuevas áreas verdes. En este momento tuve la oportunidad de presentar el proyecto, afortunadamente les gustó mucho. El fierro es un material que a mí me trae una compensación emocional muy importante. El estar esmerilando, el estar soldando, cortando, es algo que a mí me estabiliza. Hay esculturas en efecto que yo trabajo directamente en el estudio, hago pintura y también hago arte objeto. Me interesa mucho contar historias abiertas, para que, como te decía hace rato, la gente las haga suya. A partir de la página oficial que es mariosarsasarraga.com, ahí encontrarán las ligas pertinentes a cada una de las redes sociales. Próximamente me gustaría que visitaran la exposición a partir de estas esculturas en Galería Arte 21.